Enamórate del hombre que te trate con amor, escucha tus problemas y que te haga sentir que no estás sola, que puedes contar con él. Enamórate de un hombre que sea tu cómplice en fantasías, enamórate de un hombre que no te recalque los defectos y en lugar de eso te haga sentir bien con la persona que eres, que te haga sentir hermoso y que te haga sentir deseada. Un hombre que sepa ser lo que la misma palabra dice, un hombre de verdad. Enamórate de un hombre que pueda ser tu amigo, tu amante, que pueda ser en muchas ocasiones una especie de figura paterna si lo necesitas. Porque en el fondo aún eres esa niña sensible y ingenua que necesita también protección. Enamórate de un hombre que en lugar de exaltar tus errores aplauda y se enorgullezca de tus aciertos. Alguien que te dedique tiempo, que te ponga en el primer lugar cuando la situación lo amerite. Alguien que lo dé todo por ti y que te tome en cuenta en los planes que tiene a futuro. Un hombre que sea un apoyo en la dificultad y una luz en medio de la oscuridad, que sea refugio en la tormenta, porque hombres que no valen la pena y están como picaflor de un lado a otro no sirven para nada, abundan. Pero lo único que sacas de ellos es perder el tiempo. No te enamores del hombre que viene y busca hacer en una noche contigo lo que quiera. Un hombre que al día siguiente no te llama, no te busca. Esos tipos que lo único que buscan es jugar contigo. Tales clases de cómo se juega. No te enamores del hombre que sigue siendo un niño por dentro. No necesitas cuidar de alguien inmaduro, que no es capaz de hacerse cargo de sus errores, que no sabe aceptar que como todos, él también cometa errores. No te enamores de un hombre así. Tú sabes lo que vales, lo que eres y sabes que tienes una luz que es capaz de iluminar la vida de cualquiera. Quieres una mujer maravillosa, un regalo, un tesoro que no debería pasar por las manos de cualquier idiota. Resérvate para un hombre de verdad, alguien que valga la pena. Mientras tanto disfruta de estar sola. Enamórate de un hombre que se entregue entero a ti. Alguien que haga todo lo posible por verte feliz. Busca un hombre que no solo te diga palabras bonitas, sino que las respalde con acciones. Ese hombre que te escucha con atención, que se interesa por tus sueños y metas y que te apoya en caso de que lo necesites. Enamórate de un hombre que respete tus decisiones y te anime a ser la mejor versión de ti misma. Que valore tus opiniones y sepa que una relación es de dos, donde ambos crecen y se complementan. Ese hombre que te mira con admiración, que celebra tus éxitos y consuela tus fracasos. Encuentre un hombre que sepa pedir perdón, que no tenga miedo de mostrar sus emociones. Uno que esté dispuesto a trabajar en la relación y superar los desafíos juntos para construir un futuro. Que te haga sentir segura, que te brinde paz, que te haga reír en los momentos difíciles. Un hombre que te merece es aquel que se esfuerza por comprenderte, que se interesa por tus hobbies, que comparte contigo tus intereses. Alguien que te valore no solo por la apariencia, sino por la esencia. Enamórate de alguien que te trate con respeto, que te ame con sinceridad y te haga sentir especial todos los días. Un hombre que se entregue entero a ti y te haga sentir que eres la única en su mundo. Porque te mereces un amor completo, un amor verdadero, un amor que te haga sentir viva y feliz. Busca a ese hombre y no te conformes con menos, porque te mereces lo mejor. Alguien que te ame con todo el corazón y que haga de tu vida un lugar más hermoso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!